Pero ahora vamos a saludar a Javier Milei. Javier Milei, bienvenido, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuánta información para tratar contigo? La que vos quieras. Mirá, arranquemos un poco de economía y después nos metemos bien en política explícita y también con algunas encuestas que tengo que quiero compartir con vos. ¿Qué preferís? ¿Primero economía y política o después política...? El que es el dueño de la demanda sos vos, así es que vos elegís cómo querés. Vamos a ver a ustedes que le estamos dando esta oferta a ver qué dicen. Arranco por economía. Hoy salieron algunos títulos, uno de los últimos títulos tiene que ver con que la inflación nuestra nos vuelve a ubicar en los peores lugares del mundo. Era algo esperable, ¿no? Si vos te acordás cuando arrancó el año, el ex ministro de Economía, Guzmán, esperaba un 33%. En aquellos momentos yo dije que eso era un dibujo, que ese presupuesto era una ofensa, que era una agresión a cualquiera que supiera de teoría económica. Porque decía 35%. Bueno, y ahora están haciendo la actualización con el presupuesto nuevo y con 95%. Por lo tanto, de hecho, la inflación, cuando vos tomás los ocho primeros meses y lo anualizás, viene viajando al 95%. Y si tomás la punta, viene viajando al 125%. Por lo tanto, a todos aquellos que decían, lo quito, lo quito, ¿qué pasó? El exenero se parece al cual, al que yo dije. Es más, y ahora vuelven a repetir el mismo error. ¿Por qué? Claro, porque en aquel momento, ¿qué era lo que te decían? Que en rigor, querían coordinar toda la economía en torno al 50% de inflación. Tanto de un lado como del otro. ¿Ok? Tanto gente que ha estado afuera como gente que ha estado adentro. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que para vos poder generar ese escenario, vos tendrías que tener una demanda de dinero absolutamente estable para poder tener esas ideas de inflación. Y el problema es que la demanda de dinero no es estable. Y mucho menos va a ser estable con una tasa de inflación al 50%. Es el mismo problema que tiene el presupuesto ahora. ¿Cómo vas a presuponer algún nivel de tasa de inflación si venís con una tasa de inflación del 95% o en la punta del 125%? Si vos sacás la tasa de interés de arbitraje, estamos en tasas de interés que tendrían que estar en torno al 200%. Por lo tanto, no hay demanda de dinero que sea estable a eso. Por lo tanto, es todo un dibujo. Todo un dibujo. ¿Es un dibujo para qué? ¿Para ganar tiempo? No, yo creo que forma parte de... A ver, el presupuesto es una herramienta, pero el presupuesto tiene sentido en tanto y en cuanto vos te dice algo. Esto no te dice nada. Es un ejercicio teórico para determinar qué plata gastar. O sea, nada más. O sea, no tiene más lógica que esa. Entonces, la verdad es que es un dibujo. O sea, lo raro sería que le peguen. Javier, recién teníamos a... Bueno, estuvo hace un rato el expresidente Macri. Recién vino María Eugenia Vidal, que es una precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio. Y te pregunto respecto al país que viene. ¿Vos también te vas a empecinar a usar mal el español? A ver, recién mostramos a Moró. No, porque es presidente. Bueno, un candidato a presidente. No, no, no. Porque tiene que ver con el acto de presidir un ente. No hay enta, hay ente. Y te voy a decir algo más, te voy a decir algo más. Porque aún cuando pueda aceptar algún desvío la academia... La RAE. Sí, ¿me entendés? Respecto a lo que tiene que ver con un neologismo y con algo que se usa mucho, ¿cómo es el cargo que define la Constitución Nacional? Presidente. Ok, listo, se acabó la discusión. Esa discusión, una anécdota de un minuto, porque antes que estuvieras aquí en el estudio, mostramos lo que pasó en el Congreso con Moró y demás. ¿Qué lugar le hace a esa discusión? Bueno, nada, una cuestión marginal, una cuestión muy autoritaria por parte de quien preside la Cámara, porque si está el opcional y yo decido tomar la opción convencional, no tiene por qué interrumpirme en mi discurso. Y no solo eso, sino que además la Constitución y el reglamento me amparan, porque el cargo es presidente. Bueno, hablando de 2023... Igual, de vuelta, es una cuestión menos que marginal a la luz de todas las cosas que dije en ese día, que de hecho la hemos visto también y compartido. De cara a 2023, cualquiera sea quien asuma el Frente del Poder Ejecutivo, va a encontrar un país cerca del 50% de pobreza, con un índice que realmente es muy peligroso por todo lo que implica en materia de educación, de salud, y sobre todo de expectativa para los argentinos. ¿Cómo crees que se puede revertir ese 50% pobreza? Lo primero que tenés que aceptar es que la mitad del país es pobre. Es decir, dejar de pensar que somos un país rico. No, no somos ricos. Los recursos naturales no te hacen rico. Tenés Japón, una isla de piedra, y es rico. Entonces, digo, no es que tiene que ver con los recursos naturales. Digo, si vos, la gente, tiene ideas socialistas, te vas a hundir. Si la gente, digamos, te habla del colectivo, de todas esas cosas, digo, te van a hundir. Son socialistas, te van a hundir. Y ahí también tenés otro problema, porque tanto de un lado como del otro, son todos socialistas. Después, digo, quizá cuando están afuera del poder, y si las encuestas dan algo, los focus groups dan algo, te cambian. Pero si no, son todos, digo, para el momento de ejercer son todos socialistas. Porque cuando están en el poder, no es buen negocio que las personas de bien seamos libres. Cuando están en el poder, el negocio es tener unos esclavos, y reventarnos las cabezas de impuestos, y que los que laburamos banquemos la fiesta, digamos, de los inútiles. Hoy veíamos en el presupuesto una nota de Bernardo Vázquez, que hablaba que el presupuesto también del año próximo tiene un incremento muy fuerte en materia de planes sociales, de cerca del 103%. ¿Por ahí es la salida? No. No. La única forma que encontró el mundo para salir de la pobreza es con el crecimiento económico. Ahora, para lograr crecer... Mira, vos fíjate esto. A lo largo de la historia de la humanidad, la condición natural del hombre fue la pobreza. De hecho, cuando vos te parás a inicios del siglo XIX, vos tenías poco menos de mil millones de seres humanos que vivían en el planeta Tierra, y el 95% vivía con menos del equivalente de un dólar diario. Ese número, hasta antes de la pandemia, había caído a 5%. Es decir que estamos en una época virtuosa en la historia de la humanidad, pero eso se logró gracias a qué? Al capitalismo. Gracias a las ideas de la libertad. Entonces, cuando vos empezás a abrazar las ideas socialistas, cada vez te vas a parecer más al hombre de las cavernas, o sea, cada vez te vas a parecer, digamos, a un primario. A un blanco y negro, decís. Sí, exacto. Retrocedes. Entonces, ahora, pero para eso también tenés que reconocer el rol de los derechos de propiedad, tenés que reconocer que los impuestos no generan crecimiento, sino que rompen el crecimiento, que ideas como la justicia social lo destruyen todo. Entonces, cuando vos empezás a asimilar eso, que en realidad la clave está en que vos acumules capital per cápita, y eso eleve tu productividad, y eso te haga subir el salario real, pero cuando vos entendés que tenés que acumular capital, implica que tenés que invertir. Invertir requiere instituciones que permitan respetar los derechos de propiedad. Y no solo eso, porque antes de invertirlo tenés que financiar, y para financiarlo tenés que ahorrar. Entonces, si vos tenés gobiernos populistas, que lo único que proponen es la redistribución del ingreso, el estímulo del consumo, el gasto público, y todo ese tipo de cosas que castigan al ahorro, y te va a ir mal. Argentina hace 100 años que hace esto, entonces, entró al siglo XX, siendo el país más rico del mundo, ahora somos 70, 80, al tipo de cambio paralelo, 170. Desastre. No, 130. ¿Y qué pasa con los dólares? Hablando de eso, se viene un pedido del dólar Qatar, se vienen restricciones. Está el otro día Juan Carlos de Pablo, nos decía acá, dice, hay industriales que piden el dólar peineta, otro que pide el dólar jamón. Disparate. Un disparate. ¿Qué es un precio? Porque acá el problema es que, o sea, muchos economistas son brutos, no saben lo que es un precio, no saben, digamos, o sea, qué es la inflación, o sea, tenemos problemas graves. Entonces, vamos por lo rudimentario. ¿Qué es un precio? O los precios. Es un sistema de transmisión de información. Ejemplo, yo te vendo, no sé, este teléfono, y vos me pagás algo por ese... Tiene buenos datos, debe tener algún que otro chat con información fuerte. Ponele, qué sé yo. Nada de que no se pueda conocer públicamente. Ahora, ¿qué es lo interesante? Vos me pagás una determinada cantidad de dinero, yo te entrego el teléfono, eso genera un registro que se llama precio. Ese precio se transmite como una información y la gente se coordina. Algunos van a querer ser compradores, otros van a querer ser vendedores, o sea, que la gente se coordina respecto a ese precio y si la cantidad de demanda accede a la oferta, el precio sube y viceversa. ¿Ok? Que ese es el rol que tiene el sistema de precios. Ahora, la pregunta es, si entonces todo el sistema de coordinación, ajuste, digo, parte de la información que genera un precio, si vos para el mismo bien tenés dos precios, tenés un problema. Es como que suponete lo siguiente, vos venís en el auto, en una avenida, y estás por cruzar otra avenida y el semáforo te marca rojo y verde a la vez. ¿Qué haces? Quizás en tu caso, por prudencia, frená, pero puede venir otro que acelera. Sí, que acelera a toda velocidad. Claro, y del otro lado puede pasar lo mismo, con lo cual lo más probable es que pase que una piña. Bueno, imaginate cuando vos empezás a... O sea, rompes la esencia de un precio. Vos te, digamos, esa estupidez originalmente, a la primera persona que se la escuché decir, fue a Batakis, pero no ahora cuando fue ministra, sino cuando era la potencial ministra de Economía de Scioli. Quería un tipo de cambio para cada cosa, lo cual es una locura, pero aparte es un delirio discrecional, porque aparte qué tipo de cambio le vas a dar a cada uno. Aparte, fíjate la aberración que está generando el dólar soja. Porque la idea, y esto te va a mostrar todos los despioles que tenemos de acá para adelante. La pregunta es, si yo fuera el administrador de tu cartera y compro a 200 y vendo a 140, ¿qué haces? No cierra. Y me pegas un boleo, José, dale. No cierra. Dale, te estoy haciendo perder plata. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Es lo que está haciendo el Banco Central. El Banco Central, ¿por qué puede hacer esta locura? Porque es el Estado, en el sector privado eso no resiste. ¿Me comprendés? Y entonces, una de las cosas que te dijeron, que no iban a emitir. Y sin embargo, ¿qué están haciendo? Están emitiendo para financiar eso y eso después, o sea, le dan esa plata al gobierno y a cambio te dan otra letra intransferible. O sea, te siguen llenando de letra intransferible el balance del Banco Central. Entonces, era, no, bueno, le vamos a devolver la plata al Banco Central y sucede que ahora, digamos, emiten para hacer esta locura. Vos fíjate, y no solo eso, vos fíjate, Argentina tiene, si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que se genera por un exceso de ofertas sobre la demanda de dinero, bueno, entonces el problema es tener un problema con la emisión. A ver, entonces, vos fíjate que tiene un problema con la emisión pasada, con la emisión presente y con la emisión futura. Con la emisión pasada, ¿por qué? Porque durante los dos primeros años del gobierno, este gobierno emitió 11 puntos del PBI y la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 meses y 24 meses, entre un año y medio y dos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que emitió en los dos primeros años, digo, te lo van a pegar acá, te lo estás rompiendo la cabeza ahora, digo, lo estás viendo ahora, digo, primer punto. Pero tenés un problema con la emisión presente. Ponele, bueno, ahora Massa hizo unos recortes, y sumado a esos recortes, levantó la tasa de interés y esterilizó un montón de pesos más de los que tenía de vencimiento. Entonces, como consecuencia de ello, no tuvo que emitir, pero ahora emite para la paparruchada del dólar Sosca. Pero no solo eso, vos fíjate que es todavía muchísimo más grave. Va esterilizando y hoy Menedés va emitiendo por mes 550 mil millones de pesos para esterilizar, ¿no? Entonces, ¿y eso qué implica? Vos tenías una meta de 1.7 billones, o sea, en tres meses y monedita la cumpliste. Entonces, vos lo que tenés es que hoy la pelota de las Lelix ya suma 8 billones de pesos y creciendo. Sí, sí, se va convirtiendo nuevamente en una gran pelota. No solo eso, fíjate eso. Vos, en el segundo semestre del 88, del 1988, previo a la hiperinflación, tenías una relación de activos financieros remunerados, pasivos financieros remunerados del Banco Central respecto a la base monetaria, igual que tenés ahora. Entonces, fíjate que tenés un desequilibrio monstruoso en el mercado monetario. Tenés en línea a la dinámica que están tomando los activos. En los stocks tenés otro problema, porque vos tenés el desequilibrio del money overham que duplica el que tenías en la previa al Rodrigazo. Y lo mencionaste vos recién, tenés indicadores sociales que son peores que los del 2001. Javier, hablando de política, ahora y me llevándote un poco al foco que es hoy por hoy tu carrera presidencial, una declaración poco feliz, esto es opinión mía, de Milani. Y quiero compartirla con vos a ver qué es lo que pensás. Mirá. Detrás de esto, hay que ver quién está apretando la cola del disparador, o el gatillo, como se le dice, de un arma para intentar matar a una vicepresidenta. Pregunto a estos pregoneros del odio, del odio contra el peronismo, contra sus militantes, sus dirigentes, y en general algo. ¿Qué están buscando estas clases de personas que son unas basuras? Pueden ser políticamente dirigentes del PRO, o de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, o libertarios como un impresentable de Milay, o como otros que lo acompañan como López Murphy y demás. ¿Pero qué están buscando estas basuras? Este es el ex jefe del ejército, ¿no? Estamos hablando de un contexto de no buscar el odio, de tratar de generar tranquilidad, y dice esto. A ver, hay varias cuestiones al respecto. Hay que tener en cuenta que el oficialismo está usando esto para tratar de impulsar algo así como la ley del odio. Digamos, un invento castrista para encarcelar a opositores. También se hizo en Venezuela. Entonces, ¿para qué? Para encarcelar a opositores, periodistas, medios disidentes. Lo primero que hay que tener cuidado es que esto es muy peligroso. Lo segundo que también hay que tener en cuenta, y eso existe matemáticamente, ¿vos sabías que hay una relación matemática donde vos con seis contactos podrías tener contactos con cualquier persona del mundo? Y a vos. ¿Me comprendés? Entonces, en ese... O sea, si vos decís A conoció a B, B conoció a C, bueno, con eso podrías llegar a todas las personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de una manera muy fácil pueden agarrar y tratar de encerrar al que se le dé la gana. Y muy discrecional. Absolutamente, obvio. Es por pensar distinto. Por el solo hecho de pensar distinto, tal cual. Ahora, vamos a hablar de odio. ¿Cómo mencionarías, o qué título le pondrías, las declaraciones de E.B. Bonafini de usar las pistolas Taser con la hija de Macri? O de la pueblada. O, claro, o cómo leerías lo de Delía, digamos, llamando a fusilar a Macri en la plaza. Digo, todo ese tipo de cosas. Digo, ellos son los reyes del odio. Es decir, si hay alguien que ha estimulado y generado odio en Argentina, justamente es el quiserismo. Vos, fíjate, estas declaraciones que está haciendo Milani, digamos, o sea, el concepto maravilloso que tiene sobre mi persona. Entonces, en realidad, lo que vos te das cuenta que esto es un arma muy peligrosa, digo, que claramente no debería existir. Porque vos, o sea, vos te tenés que... A ver, ¿qué es lo interesante de la libertad? Que vos le puedas decir a alguien lo que no le gusta que le digas. O sea, eso, digo, eso está bueno, está buenísimo. Ahora, y si vos después infligís en un delito, bueno, ok. Pero vos te hacés responsable de lo que decís. Y vos le podés decir lo que quieras. Después, o sea, las consecuencias serán las que serán, pero, digamos, por si vos cometiste un delito o no. Pero, en principio, digamos, o sea, vos sabés que es interesante porque justamente es, si yo te digo mi opinión, mi palabra, en el fondo es una cuestión de derecho de propiedad, es mi palabra, es mi opinión. Es la tuya, es lo que vos pensás. Entonces, digo, yo te lo expreso y si esa expresión implica un delito, bueno, pagarás, pero, digo, no esta locura de esta gente. Pero, ojo, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque, es cierto, el oficialismo, en esto tiene una cosa, una locura bastante acentuada y parte de la oposición, llámese, digamos, si se le puede llamar a la oposición, no le desgusta este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, en realidad, quieren elegir ellos a quién es el que tiene que decir a quién mete preso o no. Es decir, las alas de izquierda, todos los personajes de izquierda, centro izquierda, y la izquierda pensante y todo ese verso, esa mentira, ¿sí? La realidad es que a ellos eso también les gusta. Pero lo que pasa es que quieren elegir ellos, o sea, quién es el que decide a quién mete preso o a quién. Javier, venís siguiendo el caso de la vicepresidenta, digo, el intento, por un lado, de Magnicidio y, por otro, toda la serie de personajes que están saliendo por estos días. Mira, yo digo, lo primero que quiero sacar de la discusión es el tema que se denomina en Magnicidio. A ver, yo tengo entendido que somos todos iguales frente a la ley. Yo tengo entendido que nosotros, los que representamos a la gente, al pueblo, como vos quieras llamarlo, no somos más que nuestros representados. Entonces, si vos le vas a poner ese título, estás asumiendo que los políticos son más que las personas de a pie, y eso es falso. Esto tiene que ver con tu batalla contra la casta, como lo llamás. Exactamente. Entonces, digo, yo no voy a aceptar términos de la casta. Es decir, puede ser que, digamos, lo que haya sido, ¿sí? Pero no es intento de Magnicidio. Puede ser, digamos... ¿Y lo que fue? ¿Qué...? Ahora, lo que fue, digamos, o sea, independientemente de lo que verdaderamente sea, igual es un escándalo institucional. Porque si fue un intento de asesinato, es un escándalo institucional. Y si es mentira, también es un escándalo institucional. Por eso, desde el primer momento, frente a la gravedad que tenía el hecho, y teniendo en cuenta y conciencia de la escasa credibilidad que tiene el kirchnerismo, yo preferí guardar silencio. Y solamente me expresé en mi rol institucional en la Cámara. Y lo que dije, y lo sigo sosteniendo, dejen tranquila la justicia, dejen que la justicia actúe tranquila. Es un tema demasiado delicado para estar contaminándolo en el chiquero de las operaciones. Falta mucho y falta poco para 2023, para esa elección presidencial. Estuviste en Brasil a través de un video que mostraron con la elección de Bolsonaro y demás que se viralizó hace pocos días. ¿Qué importancia le das al tiempo que viene para la elección? Digo, al armado de equipos, a presentar un poco quiénes te acompañan. A ver, yo tengo cuatro ministerios funcionando en paralelo. ¿Cuáles son? El Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Infraestructura y Acción Social. ¿En qué está trabajando, por ejemplo, el Ministerio de Economía? Bueno, el Ministerio de Economía, una de las cosas en las que estamos trabajando es en la dolarización, que de hecho la tenemos cerrada. Ese es tu plan, el plan es dolarizar. Ese es una de las cosas. Yo lo llamo el plan motosierra. O sea, yo una parte la presenté en Córdoba, que son las tres generaciones de reformas, y en paralelo lo que es la eliminación del Banco Central. De hecho, el día 12 de septiembre, junto a Alberto Benes Galinch, hijo, o sea, el máximo prócer de la historia del liberalismo, Domingo Cavallo, Federico Sturzenegger, Diana Mondino, Héctor Rubini y yo... Teatro Broadway. ...de Broadway, hicimos un evento maravilloso, una discusión técnica, donde en dos horas se nos habían anotado 9.000 personas. Obviamente que el Broadway tiene lugar para 1.500, o un poco menos. Demanda versus oferta. No, bueno, pero era por orden de llegada y por orden de cómo se anotaron, porque no había otra forma de racionarlo, o sea, porque nosotros no cobramos entrada. Entonces, en ese contexto, nosotros, por ejemplo, vos tenés, por ejemplo, en la parte de donde se discutió moneda, Alberto Benes Galinch discutió el caso que yo propongo, que es la libre competencia de monedas sin Banco Central. Y, por ejemplo, Héctor Rubini planteó el caso de la banca Simon. Y yo planteé cómo se instrumenta una dolarización si el dólar fuera la moneda elegida por los argentinos. Así que, en ese sentido, nosotros, o sea, tenemos claramente definido, digo, o sea, lo que pasa es que como el deterioro de la economía argentina todos los días es más grande, todos los días tenemos que andar haciendo ajustes, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, la irresponsabilidad de Masa, ¿cuál es lo que está haciendo Masa? Y Masa lo que está haciendo es tratar de conseguir endeudamiento para comprar tiempo. Yo digo, es de manual. ¿Para qué? Para que le estalle al que viene. Entonces, vos tenés que tener... Vos fijate que cuando vos querés hacer la conversión del tipo de cambio, ahí juegan varias variables. Por ejemplo, juega, digamos, cuánto vos tenés de base monetaria, juega cuánto vos tenés de LELIX, juega cuánto vos tenés, por ejemplo, de letras intransferibles. Juega, por ejemplo, cuál es el tipo de cambio paralelo. Juega, por ejemplo, a cuánto están cotizando los títulos públicos. Entonces, con toda esa cantidad de datos, vos vas recalibrando el ejercicio. Entonces, nosotros, cada vez que se mueve tipo de cambio de una manera significativa, hay que recalibrar. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la seguridad o inseguridad? Hablando con dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, me decían que está habiendo una ola muy grande de inseguridad por estos días. ¿Cuál es tu hoja de ruta en eso? Digo, ¿por dónde está...? Mira, nosotros, en lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad, vos te imaginarás que en esto, digamos, mi inspiración es Gary Becker, que es el inventor del análisis económico del derecho. Eso él lo desarrolló cuando vivía en Nueva York y daba clases en la Universidad de Columbia. Viene toda la... ¿Viste lo que acá se llama como la doctrina de Zaffaroni? Bueno, eso se empezó a aplicar en la segunda mitad de los 60 en Estados Unidos. Y Gary Becker dijo, pero mirá, si vos a los delincuentes le bajás el costo de delinquir, digamos, la delincuencia va a aumentar. Y la contracara de eso, ¿qué fue? Que efectivamente, para los años 80, digamos, Nueva York era un infierno, y vino Giuliani. ¿Y qué aplico? Lo que, digamos, se conoce así como el principio de la ventana rota, pero en el fondo, ¿sabés qué es? Mirá, Argentina, cuando vos mirás su entramado legal, institucional, en realidad es un país mediocre. O sea, está a la mitad de la tabla. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Cuál es? Que tiene las leyes y no las aplica y después las relaja. Entonces, el problema es que vos le bajás tanto el costo al delincuente que la contracara, ¿cuál es? Que tenés una explosión de delincuencia. Entonces, lo primero que tenés que hacer por lo menos es empezar a aplicar la ley que tenés. Digo, ese es el vamos. Es decir, entonces, y vos no podés, o sea, vivir en el desprecio que tienen muchos de los argentinos por la fuerza de seguridad. Bueno, digo, ¿sabés qué, José? Una vez que vos decidiste que hay Estado, ya sea desde la posición más liberal, que sería un minarquista, hasta el otro extremo, que es el comunismo, que lo hace todo el Estado. Mirá, ¿sabés qué tienen en común todos esos sistemas? Que la seguridad se ocupa del Estado. Es decir, la seguridad no es de izquierda, de derecha, es seguridad. Y cuando vos la seguridad la metés en un debate ideológico, como el que sufre Argentina, las consecuencias es que el país sea un baño de sangre. ¿Qué es lo que es? Entonces, la ley se cumple. La ley se cumple. El 40% del electorado se libra en la provincia de Buenos Aires. Ahí las encuestas, según vi, algunas cercanas a vos, o no sé si cercanas, pero que te dan muy bien. Otras, un poco más de los kirchneristas, o cercanas al kirchnerismo, también te están dando bien. Digo, depende, ¿qué es para vos que dé bien una encuesta? No, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Hablando de eso, en la provincia, porque, digo, mi ley es candidato a presidente. ¿Quién sería tu candidato a gobernador? Los candidatos se van a definir en los momentos que correspondan. ¿Por qué? Porque, a ver, porque acá lo importante, lo más importante, es llevarle a la gente una opción liberal. ¿Sí? Una opción que sea superadora, una opción que resuelva estos problemas a la gente, dándoles libertad, no manejándolos. Entonces, nosotros estamos trabajando en esas propuestas. O sea, y es más, vos fíjate esto, seguramente yo podría hacer otro tipo de enjuagues, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sería enjuague? Y meterme en otros lugares. ¿Alianzas? Sí, que podrían dar un rédito electoral enorme. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, digo, que esto es, por ejemplo, ¿por qué nunca voy a tener nada con Juntos por el Cambio? Porque yo no quiero ser parte de otro fracaso. Es decir, prefiero que gane otro para ser, o sea, por ejemplo, Juntos por el Cambio, digamos, que son en el fondo cómplices de los kirchneristas, si ellos, digamos, quieren traer de vuelta al kirchnerismo y engañar a la gente en el mientras tanto, mientras que disfrutan de algunos cargos extra, bueno, que lo hagan ellos. ¿Por qué son cómplices? Porque en realidad, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, el pensamiento de Morales o cualquiera de la línea de los radicales respecto a los kirchneristas? Ninguna. La diferencia son los buenos modales. Lo mismo que la coalición cívica, que de hecho es un desprendimiento por izquierda de la unión cívica radical. ¿Qué diferencia hay, digamos, salvo la flexibilidad con el resultado de los focus groups que la ala blanda del pro? Ninguna. Te hago una pregunta. De un lado, por ejemplo, coalición. No, pero aparte, vamos a los hechos. ¿Quiénes nos entregaron con bienes personales? ¿Quiénes son los que nos entregaron el otro día con la prórroga de los impuestos? Vos viste mis votos, ¿no? Vos viste el voto de Victoria, ¿no? ¿Viste? Bueno, ok. Pero digo, la coalición denuncia corrupción y el kirchnerismo protagoniza, esa corrupción. Pero al momento... Eso es una diferencia. Ok, pero al momento de entregarte tu vida, digo que... A los impuestos, decís. Por ejemplo, ahí te entregan siempre. Siempre o le faltó un diputado o siempre te quieren mostrar una versión cándida donde los otros los joden. Dale, ¿qué? Con todo este tiempo en política no aprendiste, digamos que los kirchneristas son, ¿me entiendes? son como, ¿viste? ¿Cómo es el caso del sapo y el que siempre te traiciona? ¿El escorpión? El escorpión. El sapo y el escorpión, cuando empieza. Hablando de eso y un poco de esta historia que tenemos por delante, decías, el tema de la dolarización, hablamos del tema de la inseguridad y hay otra cuestión que está vinculada con el rol hoy de los tres accionistas del gobierno. Vos tenés Cristina Fernández, Alberto Fernández. ¿Cuál es el rol hoy de Alberto Fernández? Desde mi punto de vista, digamos, ha sido muy pobre, o sea, pareciera que hoy, pero de vuelta, es un problema mío, es un problema del gobierno. Es decir, yo no vengo para estar mirándole que está defecando el gobierno o lo que está, digamos, haciendo los cómplices de la oposición. Yo vengo para proponer una Argentina distinta y terminar con todo eso. Entonces, digo, lo que veo, es una discusión que no le interesa a la gente, porque acá lo que importa es que el oficialismo le jode la vida a la gente y los cómplices que están del otro lado se hacen que están del otro lado y también le joden la vida a la gente. Entonces, digo, acá la discusión es otra. ¿Por qué crees que tu discurso llega más que nada y más fuerte a los más jóvenes? Bueno, eso tiene varias explicaciones interesantes. Porque eso fue al inicio. Eso fue al inicio, ahora es una cosa mucho más amplia. Pero, ¿por qué le llegó a los jóvenes? Primero, porque los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado del cerebro de la educación pública, independientemente que sea de gestión privada o de gestión estatal. ¿Hoy la educación lava el cerebro? Sí, obvio, claro. Forma, forma, esclavos en la religión del Estado. Y no es de ahora. Pública. Educación privada y pública. La educación en Argentina es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal. Vos podés tener una institución que brinde la educación privada, pero tiene que cumplir con los contenidos que le exige el Estado. Con lo cual, solamente el Estado no te da la educación que vos necesitás, te da la que el Estado necesita para que vos sirvas al Estado. Y forman así esclavos. Esclavos de la religión del Estado. Además, los jóvenes tienen esta hermosa virtud de ser rebeldes frente al status quo. Hoy el status quo recita izquierda. Son todos socialistas. Es decir, todos socialistas. O sea, la verdad que cuando vos te metés ahí, en la cámara es evidente. Cada dos por tres, digamos, por más que miren Focus Group, todo, los raspás un poquito y sabe cómo le sale el socialismo por todos lados. ¿Cómo se cambia meditería en la educación? Sí, pero para, porque ese es un punto importante. El otro punto importante, los jóvenes, la rebeldía de los jóvenes, y la otra es que cuando viene el profesor, vos sabés que los jóvenes se informan de otra manera. Entonces, vos le empezás a dar clase del tema X. Van y lo buscan en YouTube. Es buenísimo. Entonces, después van, los enfrentan a los profesores. Es hermoso lo que está paseando. Y hay un elemento que fue un elemento que también jugó un rol importante, que es la cuarentena cavernícola que hizo la bestia de Alberto Fernández. llevó a una revalorización de la libertad. Y en el mientras tanto estaban encerrados los chicos con los padres y con los abuelos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Venían y les jodían, no, y le metían la silla de la libertad, le metían la silla de la libertad y empezaron a despertar todos. Y hoy, entonces nosotros estamos preparando una oferta competitiva para que en el año 2023 vos puedas elegir una opción liberal. Después elegís lo que quieras. Después hacete cargo. ¿Pero qué haces con la educación? ¿Qué tenés que cambiar? ¿El sistema educativo per se? ¿Qué tenés que hacer? Mira, vos tenés que ir por partes. Bueno, una cosa que vos podrías hacer que es muy interesante es que dejar que eso está en la normativa y es un mecanismo por el cual puede funcionar muy bien que los chicos puedan dar libre. Entonces van, se forman solos, no están expuestos al torpedeo que le hacen los profesores lavándole la cabeza porque una de las cosas que pasan es que los profesores juegan un rol muy activo en esto. De hecho, yo he comentado que una anécdota que un profesor de la UBA que tiene 35 cursos de economía se encontró con un economista amigo mío pero claro que tiene muy buenos modales entonces creyó que eran de los que a mí me torpedeaban y entonces se lo contó como algo gracioso que él bajaba la línea que cada uno que me mencionara a mí lo tenían que bulinear bocharlo y si era posible el mejor logro era que abandonen o sea, por ejemplo y eso pasa o sea, se persigue los cursos persiguen a los chicos con pensamiento liberal y eso pasa en la universidad pasa en el secundario pasa en el primario es decir yo tengo cientos de testimonios de chicos que se sienten avasallados y perseguidos por sus profesores por decir que son liberales de mi ley me nombran a mí ya le ponen le inician la persecución pero no solo eso sino que además que vos tenés esta opción de que entonces vos vas y das libre una de las cosas que nosotros proponemos es un sistema de voucher bueno, dado que la sociedad ha decidido tener educación y que todos tengan educación vos tomás los mismos fondos que tenés hoy pero los repartís y que cada uno vaya y vaya a la institución que se le da la gana entonces las obligás a competir entonces aquellos que generan profesionales no aptos para el mercado porque le enseñan estupideces que no sirven para nada entonces bueno no van a conseguir trabajo entonces van a elegir las buenas instituciones y en ese proceso algunas quebrarán otras van a ser muy exitosas y entonces esas que quebrarán porque nadie quiere ir bueno se podrán expandir aquellas que brindan buenos servicios y que sirven para que la sociedad mejore y una vez que vos avanzas en eso y ese proceso está muy avanzado bueno después podés empezar en soluciones todavía más liberales pero es una transición pero el sistema de voucher claramente es algo que va a estimular la competencia va a mejorar la calidad de la educación si vos además le podés la posibilidad esta de que además rindan libres entonces vos empezás a trabajar en un marco de incrementar la libertad y cuando la gente empieza a ser libre a los políticos en especial a la casta se le complica enormemente en minutos vamos a tener aquí la mesa la mesa de política de economía para hablar también de lo que viene unos minutitos más y ya arrancamos también con con esa mesa pero sigo con el tema de hoy hace minutos nada más el expresidente Macri habló de Aerolíneas Argentinas dijo si el grupo que él lidera llegara a la presidencia no le pondría un dólar más que se financie con lo que tiene ¿coincidís con ese punto de vista? no sé por qué no lo hizo cuando era presidente por qué no la privatizó yo digo o sea una de las cosas que según dijo es que la sociedad en ese momento no estaba lista sí bueno está bien entonces a todos cuando llega el momento de gobernar nunca está lista la sociedad para la sida y la libertad y si no estaba lista la hubiera llevado él a la sociedad a eso y no la llevó entonces que ahora sí porque las encuestas dicen que la gente les gusta la sida y la libertad ahora sí yo ya dije digo Aerolíneas Argentinas se la entrego a los empleados o sea porque los propios empleados se hagan cargo de lo ponés a viró deseo no, no, no yo no pongo a nadie se la entrego a la gente digo no puede ser que porque ¿sabés quién paga el déficit de Aerolíneas? lo paga el que no sube lo paga el que el que no o sea siempre lo paga el tipo que no utiliza eso en el fondo y es recontro injusto bueno entonces se la das a los empleados y los empleados decidirán ¿sabés como todos los parásitos de la política? les van a poner un voleo porque en realidad digamos los están ensuciando o sea cuando vos hablas del caso Aerolíneas y empezás a hacer una crítica en el fondo lo que estás haciendo es perjudicar y criticar a la gente de bien por los efectos de la intromisión de la política entonces es un buen ejemplo para entregársela a los empleados y que la manejen ellos y vas a ver que seguramente no va a funcionar lo mal que funciona ahora por culpa de que está metida la política en el medio Javier estuvo el intento de atentado contra Cristina Kirchner Mauricio Macri denunció amenazas el presidente de la nación denunció amenazas ¿cómo ves esta ola? ¿vos tuviste amenazas también? sí ¿es algo que te preocupa cómo se va creciendo el nivel de virulencia? mira lo que pasa es que los mayores propulsores de la violencia son los que en el fondo digamos ya te dije el quiserismo son campeones de generar este tipo de situaciones violentas mira ahora me acordé por ejemplo ¿te acordás cuando ponían la foto de los periodistas y la hacían escupir y las golpeaban en ese sentido la izquierda es muy asimétrica muy asimétrica es decir si ellos te insultan y dicen cualquier aberración y dicen cualquier tipo de cosa está bien ahora si vos estas mismas frases que dijo Milani la hubiera dicho otra persona y lo estarían buscando para quemarlo vivo en el obelisco entonces o sea vos tenés que bueno lo que hay que hacer es exponer frente a la sociedad y mostrar la contradicción y la doble vara de la izquierda y la izquierda incluye toda la izquierda la más radicalizada la más prepotente y la de buenos modales también es decir los socialdemócratas están adentro de eso la última llegas a la presidencia de la nación te ponen la banda presidencial que es lo que más miedo te da para ese momento o lo que más si tuviera miedo digamos para qué hago corriendo esta carrera o sea no soy temerario pero digo sé lo que tengo a ver ¿sabes cuál es la gran diferencia? voy a marcar dos grandes diferencias o sea yo sé lo que hay que hacer sé cómo hay que hacerlo y además tengo el coraje para hacerlo viste estoy estoy educado en tu programa acá es otro tono la gente después me escriba me dice entonces esa es una cuestión y te voy a pasar otra que esto está muchas veces en los manuales de política económica de Juan Carlos de Pablo que vos lo citaste al querido profesor es muy interesante porque una de las cosas que él dice el problema que tiene el ministro de economía porque no sé él en los libros de digo que yo lo leí todavía había ocho ministerios entonces tenía uno que quiere cuidarle el mango y siente que quieren gastar imagínate cuanto más ministerio tenés más son los que quieren gastar y el que defiende el mango es uno y ¿qué es lo interesante? esa tensión ¿quién es el que resuelve? ¿quién es? el presidente un político bien en este caso en mi caso yo soy el del plasmo motosierra así que imagínate que siempre voy a saldar por el lado de la economía liberal y del liberalismo eso es una ventaja enorme es decir no soy socialista de ningún tipo ni siquiera los socialistas de buenos modales que se tratan de camuflar de liberales y además lo mío es la economía es decir ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿problema de inflación la economía? yo sé cómo se baja la inflación digo ¿qué tiene un problema argentina? un problema de estancamiento secular que no crece yo soy especialista en crecimiento económico crecimiento económico con y sin dinero es decir los problemas que tiene argentina digo yo sé cómo se resuelve ¿en algún momento sufriste la política? porque vivías muy cómodo en tus charlas y demás sí eso era mucho más cómodo eso es verdad bueno pero esto tanto en mi caso como todas las personas que me rodean lo hacemos con una fuerte vocación de revertir esta decadencia argentina o sea si nosotros seguimos haciendo estas cosas si nosotros seguimos haciendo socialismo de buenos modales o de malos modales nos vamos a seguir hundiendo bueno necesitas sacar un cambio abrupto de 180 grados o sea volver a la ciudad de la libertad pero no así digamos con make up con maquillaje no no de verdad y eso el único que se los puede asegurar soy yo porque los otros son socios son cómplices Javier ahora sí para el cierre si tuvieras que ponerle un título a esta entrevista ¿cuál es? ese trabajo de ustedes lo hace mejor que yo tenés la posibilidad que viste que habitualmente los entrevistados se enojan con los títulos tenés la posibilidad de ponerle tu título ahora decís se siente en su máquina con libertad Javier Milei y pone Javier Milei dos puntos Argentina tiene futuro pero solamente si ese futuro es liberal abrazo y muchas gracias gracias José tenemos una mesa espectacular